¿Qué tal anime gamers? Espero que estén super bien el día de hoy y bueno hoy es por fin viernes y un día más de Saint Seiya Saint Tia Show y no olvides que estamos subiendo video de Saint Seiya Saint Tia Show todos los martes y viernes y si no te has suscrito pues suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que cada que estemos subiendo un video, una reseña, algo por el estilo, un duelo también porque también estamos subiendo duelos acerca de Yu-Gi-Oh! este juego de Duel Generation pues se te esté avisando hasta cada uno de tus dispositivos y bueno chicos y chicas como ya lo saben yo soy Maximus de Géminis y el día de hoy vamos a estar hablando de una Saint Tia de los enfrentamientos y las técnicas especiales de una de las Saint Tias y me refiero a mi del delfín así que bueno sin duda es una Saint Tia también bastante fuerte, una Saint Tia que ya estuvimos hablando de ella en el pasado y bueno si tú no lo has visto el video pues ahí en la descripción te voy a dejar el link directo para que vayas hacia ese video y también pues y si no pues también te pasas puedes pasarte por mi canal y ver cada uno de los diferentes videos que hemos estado subiendo a lo largo de estos meses así que bueno chicos y chicas y bueno sigan pasando la voz sigan compartiendo cada uno de estos videos también sígueme en Amino que estamos en ese blog de Saint Seiya y ahí también me puedes encontrar y si quieres puedes mandarme un mensaje, platicar diferentes cosas en fin pero bueno vamos a comenzar con esta reseña esta por así decirlo hablando acerca de estas técnicas y de estos enfrentamientos de mi del delfín así que comencemos y bueno iniciando por cada una de sus técnicas el primero la primera de sus técnicas de la que quisiera hablar y vamos a hablar de dos de las técnicas de esta mi del delfín y la primera es el Angel Splash y que en japonés sería Enjeru Supurashu que es una de las técnicas o es la técnica por así decirlo más débil que tiene esta mi del delfín y en la que asemeja por así decirlo el brinco con sus piernas asemeja el brinco de un delfín salpicando agua mi concentra todo su cosmos en sus piernas para golpear a su adversario con una violenta patada inversa poniendo toda la fuerza y equilibrio en su pierna izquierda una de sus víctimas pues es Emony de la Malicia la cual pues en el momento del enfrentamiento pues ella lo detiene con mucha facilidad al colocarse su lift las curiosidades de esta técnica serían que por el diseño que posee este ataque que es posible que este movimiento haga una referencia como le decía hace un momento al agua despedida por el saltar de un delfín y su ejecución es similar al Dead and Fly de Dio de la Mosca y obviamente es una técnica exclusiva de Saint Seiya Saint Yashou y la siguiente técnica también es el Heaven Maelstrom o Hegonsu Meiru Sutorumu en japonés y también estaría como Moragine Celestial es una técnica usada por mi es la técnica más poderosa de mi del delfín la cual consiste que mi concentra todo su cosmos en sus piernas nuevamente para realizar una patada que libera una poderosa ráfaga y recuerden que bueno mi del delfín pues sus ataques están muy concentrados los ataques en sus piernas para realizar una patada que libera una poderosa ráfaga ascendente de agua con burbujas como si de un torbellino se tratara el cual destroza totalmente a su adversario y antes de realizar este movimiento atrapa a su adversario con varios anillos de agua con burbujas como si fueran anillos formados de espuma que rodean el cuerpo de su adversario para inmovilizar para inmovilizarlo los anillos se multiplican incrementando la fuerza de agarre la forma en la que realiza este movimiento se asemeja mucho al coliso que tienen este yoga y camus que realizan yoga y camus es una técnica muy parecida en cuanto a sus curiosidades es el segundo personaje en crear una técnica basada en el maelstrom la primera fue sonia de escorpio aquella que vimos en este 6 y omega y evidentemente ambas mujeres caballeros o santos la palabra maelstrom o este también se puede decir moquistrum yo no sé leer muy bien este tipo de idioma este que es este no sé es una especie de me van a corregir ahí en los comentarios una especie de alemán de norlandés diferentes cosas maelstrom maelstrom o también moxtraumen que se encuentra en el nombre de este movimiento viene del nombre dado al gran remolino que se halla en las costas meridionales del archipiélago noruego de las islas Lofoten en la provincia de Noruega maelstrom deriva de la palabra compuesta neerlandesa malen que es triturar y strom que es corriente es decir que el nombre se podría decir como corriente trituradora celestial en noruego el nombre más frecuente es moxtraumen o moxtraumen corriente de la isla de Mosken en la palabra maelstrom en el español y otros idiomas muchas veces es usada como un sinónimo de remolino gigante los remolinos marinos son cuerpos de agua que giran rápidamente sobre sí mismos normalmente giran alrededor de una depresión central y a veces alrededor de una cavidad vertiginosa o cavidad vertiginosa que arrastra los objetos del entorno hacia el centro lo cual hace que esta cavidad aumente su tamaño cada vez más también tiene gran parecido y de hecho es una muy muy similar a la corriente nebular que tiene este Sean de Andrómeda que con solamente a la voluntad que primero son unas pequeñas ondas a su alrededor del adversario y a la voluntad del que maneja esta técnica puede convertirlo en un torbellino los anillos usados por mí como lo decía se parecen mucho al coliso realizado por Yoga y Camus que tanto en ejecución como en diseño ambos movimientos contienen al adversario con anillos los cuales se van multiplicando para incrementar su fuerza de agarre la única diferencia entre ambos movimientos es el elemento del cual están formados los anillos en el caso de mí son formados de agua y los usados por Yoga y Camus en el coliso están formados de aire congelado y bueno en cuanto a sus enfrentamientos de esta Middle Delfín por así decirlo el enfrentamiento más importante que ha tenido esta Middle Delfín o el más icónico dentro de esta serie de Saintia Shaw es aquel que fue ¿cómo se puede decir? es aquel enfrentamiento con Emony de la Malicia recordemos que no vamos a estar repitiendo tantos enfrentamientos entre las Saintias por ejemplo ese enfrentamiento ya hablamos un poquito acerca del enfrentamiento entre Katia de Corona Boreal y Middle Delfín que pues simple y sencillamente quedó congelada por el ataque de Katia de Corona Boreal pero vamos a hablar del enfrentamiento más importante y me refiero al enfrentamiento con Emony de la Malicia sí, uno de mis personajes favoritos también que es una Triad al servicio de la diosa Eris pero este como y pues que ha tenido pues es un personaje relevante un personaje bastante por así decirlo graciosa y pues a mí me gusta mucho el diseño del personaje de Emony de la Malicia como lo decía una hija de Eris y este una Triad pero este hoy vamos a hablar de este enfrentamiento contra Emony de la Malicia y mientras se encontraba almorzando con Saori esto es Mi se percata de que no tenía un buen aspecto preguntándole que si no era demasiado estresante todo lo que estaba aconteciendo o sucediendo en los preparativos para las Galaxy Awards a lo cual le responde que se encontraba bien Mi con una sonrisa en su rostro le afirma que no se preocupe ya que confían en ella y en la justicia y que la justicia prevalecerá a las afueras de la mansión se encuentra con Emony que desde un árbol observa a Mi y Saori posteriormente durante la batalla de Jabu y Toki y recordemos que esta Mi pues es trabaja como asistente personal de Saori es su asistente personal por así decirlo posteriormente durante la batalla de Jabu y Toki mientras Emony observa emocionada el combate desde lo alto de un árbol aparece Mi tras Emony afirmando que mirar desde la altura es mala educación y que la iba a educar rápidamente viste su armadura del delfín comenzando una batalla contra la Dryad antes de comenzar en el combate le advierte a Emony que todos los seres malignos que busquen aumentar las preocupaciones de la señorita Saori no los perdonará aun cuando su oponente se burla de ella responde atacando sin vacilar con su Angel Splash cuando creía haber derrotado a su oponente Emony aparece en su espalda burlándose de ella y vistiendo en su ocasión su Leaf afirmándole que seguirán jugando mientras ataca con su Nightmare Steam en ese momento Mise es envuelta por la técnica de su oponente mientras empieza a perder la fuerza poco a poco Emony comienza a burlarse de Saori esto hace enojar a Mi que le dice que guarde silencio mientras cubre a su oponente con un anillo de agua para inmovilizarla ella le explica a Saori que es una diosa que nació como humana y por eso teme o le explica que Saori perdón es una diosa que nació como humana y por eso teme a los recuerdos de su batalla eterna desde la era mitológica y aun así intenta proteger a los humanos con su amor por eso su deber es proteger su noble corazón en ese momento activa el Heaven's Maelstrom con el cual destroza a la Driad acabando con el combate ahora Mi estuvo presente en el momento en que Eris en el cuerpo de Kyoko llegó a la mansión Kido y mientras ocurría la pelea ella consolaba a Saori después de la partida de Shoko o Shoko Mi le dice a Saori que no se preocupe pues ella se encargará de hacerla regresar prometiéndoselo a Saori Mi llega al momento en que Shoko estaba a salvo y le comenta que fue rescatada por un caballero dorado Milo de escorpión dada la condición de Shoko debe retirarse a lo que la caballera de caballo menor o Seintia de caballo menor se niega pues dice que quiere evitar que Milo mate a su hermana Kyoko lo cual tendría que pasar para derrotar a Eris ahora durante en el jardín de la malicia la Seintia Shonin y Mi son atrapadas dentro del templo de Eris Emoli toma prisionera Mi dentro del templo de Eris en su jardín privado buscando enfrentar una vez más a su antigua enemiga la Dríad logra derrotar y dejar inconsciente a Mi y planea colocar una semilla de la maldad en su cuerpo para que la lleve con Athena convertida en una Dríad antes de que pueda acercarse Emoli se percata que Mi invocó una barrera de agua para protegerse pero estando tan débil la barrera no significa ningún problema para ella en ese momento observa como el agua se convierte en hielo con la llegada de Katia la joven se presenta como Katia al escuchar su nombre Emoli se da cuenta que es una amiga de Mi y comienza a burlarse de ella preguntándole si había venido a salvar a su amiga Katia responde que vino a cumplir su deber y luchar por el bienestar de Athena al ver al ver su alrededor Katia se percata que el aroma a las flores del jardín anula los sentidos y muestra ilusiones a la víctima y por eso Mi cayó inconsciente tan fácil y Katia congela y destruye el jardín al ver esto Emoli responde con ira que era su jardín favorito y su vestido es destruido para revelar su lift y Emoli se prepara para comenzar a luchar con Katia pero Mi recupera la conciencia y grita que esperen ya que ella es la oponente de esa niña y le pide insistentemente a Katia que siga adelante que al ver que al ver la determinación de su compañera acepta Emoli intenta detenerla pero Mi usa el anillo de agua para atraparla y Katia sigue su camino al templo de Eris y bueno chicos y chicas allí lo tienen ese es un poco acerca de este enfrentamiento entre Mi y Emoli de la malicia que sin duda es un enfrentamiento que va a ser bastante interesante bastante emocionante también por así decirlo que nos va a llenar de muchas emociones con esta Mi y bueno pues va a ser bastante interesante ver este enfrentamiento yo ya quiero ver la serie yo no sé tú déjamelo en los comentarios si ya estás ansioso para que llegue el momento en el que este anime sea estrenado y también déjame tu like compártelo suscríbete como decía al principio activa esa campanita y en fin checa los demás videos que vamos a estar subiendo y eso pues va a ser muy interesante chicos y chicas y bueno yo soy Máximos de Géminis saben que yo los quiero muchísimo y este pues vamos a seguir subiendo cada día más videos con respecto a Saintia Show también pues ya es los últimos días ya para que estemos terminando ese concurso por así decirlo para lo que es la portada de la imagen de Anime Gamers y si tú no lo has hecho pues todavía tienes unos días o lo estás haciendo déjamelo aquí en los comentarios si necesitas y dices es que todavía no termino de hacer la imagen pues también me puedes dejarlo aquí en los comentarios y vamos a estar puede que hasta alarguemos un poquito más de días pero este igual si solo llega una sola imagen pues esa imagen va a ser la ganadora y la vamos a estar presentando en un video especial y la vamos a estar colocando como imagen de portada si amigos y amigas tu imagen puede ser la imagen de portada de Anime Gamers así que bueno chicos y chicas este también este pues no me quiero ir sin mandar saludos y el correo al que puedes mandar tus imágenes pues es Anime Gamers 97 el número 97 arroba gmail.com anime gamers 97 arroba gmail.com recuerden que gamers es con Z y este 97 es el número y también este pues este la como se puede decir y pues ese es el correo al que lo pueden mandar ok bueno también quiero mandar un saludo y no me quiero ir sin mandar saludos de todas maneras el correo lo voy a dejar en la descripción para que ahí lo estés checando chicos y chicas y bueno quiero mandar un saludo y recuerden que cada que estamos subiendo un video aquellos que comentan pues este son los que son saludados en este en el siguiente video así que si tú quieres que te saludemos en el siguiente video pues este puedes este comentar aquí en la parte de los comentarios y este quiero mandar un saludo muy especial a Vanessa de González y también a Hugo Weber que fueron los anime gamers que estuvieron comentando en el video anterior acerca de los enfrentamientos de Katia de Corona Boreal y bueno si tú no lo viste pues ahí puedes pasarte puedes verlo puedes inclusive este te lo voy a dejar también el link en la descripción para que puedas pasar directo hacia ese video y bueno chicos y chicas saben que yo los quiero muchísimo sigan elevando su cosmos yo les mando un abrazo con todo mi cosmos ahí hasta donde están los quiero mucho yo soy Máximos de Géminis y aquí nos estamos viendo síganme en Amino nos estamos viendo hasta la próxima bye bye Máximos de Géminis